La Rumba de Tracatrán La Rumba de Tracatrán La que todos quieren bailar Es la Rumba de Tracatrán La que todos quieren gozar Mueva la cintura Bájate pa' atrás De la media vuelta Mueva la cintura Bájate pa' atrás De la media vuelta Es la Rumba de Tracatrán La que todos quieren bailar Es la Rumba de Tracatrán La que todos quieren gozar Se la enseña al viejecito Que el pobre apenas andaba Acá los siete días juntos A que el viejo se casaba Es la Rumba de Tracatrán La que todos quieren bailar Tracatrán Es la Rumba de Tracatrán Tracatrán La que todos quieren gozar Se mueva la cintura Tracatrán Bájate pa' atrás Tracatrán De la media vuelta Tracatrán No queda el compás Muevala, muevala, muevala La cintura Tracatrán Bájate pa' atrás Tracatrán De la media vuelta Tracatrán No queda el compás Es la Rumba de Tracatrán Tracatrán La que todos quieren bailar Tracatrán Es la Rumba de Tracatrán Tracatrán La que todos quieren gozar Tracatrán 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 Gracias.